¡Familia, hola, hola! ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes que se conectan, que cumplen la cita. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Salud para Todo. Bienvenidas sean todos ustedes y los invito para que se pongan cómodos, para que se pongan bien juiciositos ahí en su casa. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, pues me la hagan saber a través de las diferentes redes sociales. Por ahí está nuestro Instagram, nuestro Facebook y también aprovecho para hacer la invitación de que vayan a nuestro canal de YouTube para que nos sigan también por allí y revivan este y muchos más programas. Bienvenidos una vez más y quiero contarles que el día de hoy se encuentra aquí en el estudio una persona, un conocedor, un experto en temas de agua. Y precisamente de eso es que vamos a hablar el día de hoy, el agua y su importancia. Y pues les voy a presentar a mi invitado, él es el señor William Antonio Lozano Rivas, él es docente de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, también es ingeniero ambiental y sanitario. William, bienvenido a Salud para Todo. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, William, nosotros felices de que nos acompañes el día de hoy, de que nos ayudes a aclarar un poquito el panorama del agua y de la importancia. Así que vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre agua, ¿por qué es tan importante este recurso hídrico? Bueno, Liz, básicamente el agua siempre ha representado para todas las culturas la vida, digamos, y todo lo que pueda, digamos, entenderse como el desarrollo, como el origen incluso de la vida misma. El agua ha sido un elemento de crecimiento, de poder, de todas las civilizaciones y de todas las culturas a lo largo de la historia. Básicamente, se han desarrollado en torno al agua, incluso hasta sus mismas creencias, digamos, esas religiones primitivas que tenían estas primeras civilizaciones, todo se hacía en torno a esa idea, a ese concepto del agua, como un elemento incluso que va mucho más allá de lo que podríamos considerar en la actualidad, como un recurso natural, incluso será vista básicamente como una deidad o por lo menos como una figura que va mucho más allá de lo material o del entorno inmediato. Bueno, y realmente sí es cierto que todavía no tenemos conciencia del cuidado del agua. Es muy importante que todos aportemos para el cuidado de este líquido tan preciado y hay algo muy importante y es el agua que desperdiciamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería durar uno en la ducha, William, bañándose? Pues mira, es que opiniones hay muchas y yo creo que a veces enfocamos un poco las soluciones a unos temas muy personales, cuando en realidad las soluciones deben venir un poco más atrás. Digamos que tenemos responsabilidad, claro que sí, pero la responsabilidad incluso viene desde la política y también podríamos ir un poco más atrás y la responsabilidad viene de los mismos conceptos que se manejan en las ciencias ambientales en torno al agua. Conceptos que siempre he mencionado, aunque choque un poco lo que voy a decir, pero son conceptos que están equivocados. Ok. Venimos planteando muy, muy mal las cosas. De hecho, creo que el ambientalismo probablemente nace con la idea de que el hombre se considera como centro del universo y esto es algo que debemos cambiar porque gracias a eso es que nos hemos venido dando licencias para usar y abusar de los recursos naturales, incluyendo el agua, que es fundamental. Pero el asunto es que todas las políticas parten de unos conceptos que terminan colocando al hombre también como centro del universo. El mismo concepto de desarrollo sostenible, el mismo concepto de gestión integral del recurso hídrico, son conceptos que giran en torno a la satisfacción de nuestras necesidades y en realidad es una muy mala visión y por eso yo creo que nos ha costado muchísimo a todos los países entender hacia dónde es que debemos llevar todo este tema del cuidado, del manejo y de la buena administración del agua. Bueno, William, yo quiero que tú nos cuentes algo muy importante y algo muy especial para ti. Cuando tú estabas estudiando, cuando tú estabas haciendo como ese trabajo para graduarte, realizas un proyecto, ¿verdad? Así es. Ese proyecto se inscribe y gana un premio internacional. Quiero que me cuentes cómo sucede esto y que me hables un poquito de este proyecto. Bueno, cuando estaba haciendo mi trabajo de pregrado, decidí irme por, podríamos decir, un vacío dentro incluso de la formación universitaria. Siempre se nos habla de un montón de soluciones dirigidas hacia empresas, soluciones que van dirigidas hacia las grandes ciudades, pero hay un espacio que probablemente no se llena que es el de las poblaciones más vulnerables, las poblaciones que más necesitan acceder, por ejemplo, al agua potable o esas poblaciones que no saben cómo manejar sus aguas residuales y tienen un montón de problemas de salud. Básicamente es como las soluciones para aquellas personas y aquellas regiones que no tienen cómo pagar esas soluciones. Creo que estamos en deuda desde todas las universidades y desde todos los programas académicos con un refuerzo en lo que es la función social de las profesiones. Hay profesiones que tienen un vínculo muy directo, pero quizás desde la ingeniería nos hemos mantenido un poco aparte, quizás vinculado en buena porción al tema económico, o al tema financiero o a lo que podemos ganar buscando esas soluciones. Aquí en Colombia tenemos unas deficiencias enormes en materia de agua potable, de saneamiento básico en las áreas rurales. Este problema es igual para un montón de regiones también en Latinoamérica, en el África y pues hay poca gente trabajando en este campo. De manera que decidí trabajar mi trabajo de grado, mi tesis de grado, de pregrado, de ingeniería, para buscar una solución a la potabilización del agua, cómo lograr garantizar agua potable de excelente calidad y a muy bajo costo, e incluso con tecnologías que hasta las mismas comunidades tendrían la posibilidad de gestionar e incluso en parte también construir. Bueno, hay algo muy importante que tú dices cuando decides realizar este gran proyecto y es que notaste que las tecnologías que se utilizan actualmente son tecnologías que se vienen utilizando hace 100 años o más y que no son tecnologías que funcionen, ¿verdad? Tenemos unas tecnologías muy viejas en temas de potabilización de agua, en las zonas rurales, estamos hablando específicamente de filtración lenta en arena. Ahora, lo curioso de todo esto es que la filtración lenta en arena se sigue utilizando en muchas ciudades en Europa, todavía para ciudades de relativa importancia, con miles de habitantes, pero creemos aquí en nuestro país y quizás en otros países en Latinoamérica que esas tecnologías no son lo suficientemente eficientes. Aquí nos encanta importar tecnologías de otros lugares, hacer un empleo bastante grande de químicos, de energía, cuando en realidad en la zona rural lo que necesitamos es completamente lo contrario, necesitamos tecnologías basadas en la naturaleza, tecnologías de bajo costo, tecnologías que no impliquen el uso de esos químicos o de esa energía adicional, tecnologías que las mismas poblaciones puedan comprender. ¿Será que no creemos casi en el producto propio, en el producto de la tierra y pensamos más que si lo traemos de afuera, pues de pronto va a ser de mejor servicio o más ayuda? Con seguridad que sí, yo creo que esto es un problema que traemos desde hace muchos, muchos años atrás y creemos muchísimo más en lo que nos vienen a traer los extranjeros y lo que hacen allá que lo que hacemos acá. Bueno, William, quiero contarles a todos ustedes, nuestros televidentes, que el premio que le otorgaron a William en el año 2003 lo otorgó el Parlamento Europeo en Bruselas y este fue un premio muy aclamado, un premio muy aplaudido. Es más, de hecho, creo que te ofrecieron trabajo para quedarte en Europa trabajando, pero tú dijiste, no, me voy para mi tierra porque me jala mi tierra definitivamente. Efectivamente, fue el premio Cooperación al Desarrollo otorgado en el año 2004 y efectivamente me dijeron que desde acá siga profundizando en esta tecnología que es muy promisoria, digamos, no lo digo yo, lo dice el reporte del premio, pero pues finalmente dije, si esto es reconocido y está siendo valorado aquí en este breve espacio de tiempo en el que estoy aquí en Europa, con seguridad que lo va a hacer mucho más en mi país, que es donde más lo necesitamos, es donde más tenemos esas necesidades insatisfechas en la zona rural. Sin embargo, pues uno joven probablemente no alcanza a dimensionar cómo funciona realmente el país y efectivamente llego aquí y pues ha sido muy difícil esa implementación. Eso me llevó entonces a seguir trabajando en otros proyectos, desarrollo de otras tecnologías en tratamiento de aguas residuales y en este momento pues con la Universidad Piloto de Colombia estuvimos conversando, dijimos empecemos a ahondar un poco más, a mejorar esa tecnología que ya se había desarrollado en el año 2003 y pues volvamos a presentarla, busquemos la manera de proteger esa tecnología, patentarla y de alguna manera empezar a hacer transferencia tecnológica pues para esas zonas del país que tanto requieren este tipo de tecnologías de bajo costo. Ok, bueno William, en un momentico nos vas a seguir contando sobre todos estos proyectos tan innovadores que has venido realizando y por supuesto vamos a seguir hablando sobre el agua, sobre su importancia, sobre la contaminación y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a aportar ese granito de arena. Vamos a una pausa pequeñita aquí en Salud para Todos y ya volvemos con todos ustedes. Familia, regreso con todos ustedes a esta hora aquí en Salud para Todos y pues ya les conté que me encuentro con un invitado muy especial, él es William Antonio Lozano Rivas, él es ingeniero ambiental y sanitario y también es docente de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia. Hoy hablando sobre este líquido tan importante y tan preciado como lo es el agua. Bueno William, hablemos sobre la contaminación ambiental, específicamente la contaminación del agua. ¿Cómo afecta la contaminación ambiental al ciclo natural del agua? Bueno, esa pregunta que tú me haces es muy interesante porque aquí tenemos varios factores involucrados entonces en esta contaminación del agua, factores que de hecho influyen en lo que siempre he denominado la escasez virtual del agua. El agua no se escapa del planeta a viajar por el universo, de manera que digamos esa idea de que nos estamos quedando sin agua o que actualmente tenemos problemas de escasez de agua, obedecen principalmente a dos cosas. Uno es la cantidad de personas crecientes en el mundo sin que esté afirmando que hay una sobrepoblación porque tenemos una idea mentirosa también en el discurso ambientalista de la sobrepoblación mundial y hay otro elemento adicional que tiene que ver entonces con nuestras actividades impactando directamente en el medio y estamos hablando de aguas residuales domésticas, estamos hablando también de aguas residuales industriales, aguas residuales que vienen de todas las actividades agropecuarias, entre otros sectores más que están causando entonces unos problemas sobre los ecosistemas, están dañando esos ecosistemas y en esa medida están impidiendo que nosotros podamos hacer uso del agua o están restringiendo los usos múltiples del agua, porque tú puedes utilizar el agua para muchas cosas en razón a esa calidad que tenga, pero esos usos se van restringiendo en la medida en que vas encontrando más y más y más contaminación. Entonces, pues básicamente sí tenemos una responsabilidad enorme, no solamente como ciudadanos, no solamente como pobladores de estos lugares, sino también tenemos una responsabilidad que tiene que ver con las políticas y que tiene que ver con la normativa y especialmente con temas de control, porque normativa tenemos, lo que escasea mucho en muchísimas ocasiones es el control. Bueno, y ya que estás hablando sobre el control, bueno, sobre las normativas, ¿qué le debemos exigir nosotros al Estado con respecto al tratamiento y al consumo de agua dulce? Bueno, lo que sucede es que, mira, aquí en Colombia, no sé si me van a castigar por esto que voy a decir, pero aquí en Colombia hemos abordado el tema de la autoridad ambiental con unas medidas coercitivas, con unas medidas punitivas, que además a veces no se aplican bien por diferentes razones. Entonces, digamos, el ideal probablemente de lo que debería ser una autoridad ambiental debería partir desde la guía para esas comunidades, para esos usuarios, de cómo debería manejar entonces sus aguas residuales, cómo debería hacer sus procesos para reducir esa carga contaminante que está llegando hacia los ríos. Hay otro elemento también gravísimo que aparece recientemente y que tiene que ver con el reuso de las aguas residuales. Aparece una nueva norma, hace poco, estamos hablando finales del año pasado, que ella misma dice que lo que busca es promover el reuso de esas aguas residuales, pero promoverlas con qué calidad. El asunto es que entonces si tú eres una empresa y estás virtiendo aguas residuales y estás pagando una tasa retributiva, que es esa tasa que se paga por contaminar o más como por hacer uso de esa fuente superficial, ahora ya no tienes que hacerlo si hay alguien que dice, oiga, a mí me sirven esas aguas, por ejemplo, para regar mis cultivos. Ya las empresas se libran de pagar esa tasa retributiva y las personas van a usar estas aguas en sus cultivos y obviamente el Estado lo promueve porque hizo un compromiso con Naciones Unidas y con otras entidades para que dentro de, estamos hablando quizás unos ocho años, 2030 es el plazo, estemos haciendo reuso de un 10% de las aguas residuales. Esta norma no contempla unos parámetros muy restrictivos, en realidad es una norma muy laxa que pone además en peligro incluso temas de salud alimentaria. En la medida en que estas aguas residuales contaminadas van a pasar a algunos alimentos, digamos que ese es el temor y es el temor abierto, siempre te van a decir que no, que no es tan así, probablemente alguien esté diciendo, el profesor William Lozano esté equivocado, pero ojo, hay mucha preocupación al respecto y hay digamos un capricho de cumplir con ese tope que es el 10% de las aguas residuales rehusadas. Europa lo viene haciendo hace años, en Europa son muy juiciosos, solamente digamos que no es fácil, no es difícil entender que ellos son mucho más juiciosos que nosotros en estos aspectos, nos llevan mucha más ventaja de tiempo y en la actualidad en Europa se rehusa menos del 3% de las aguas. Entonces no sé cómo vamos a hacer nosotros de aquí a ocho años para llegar a ese valor del 10% de aguas residuales reutilizadas. William, ¿cuáles son las industrias que mayor proporción de agua utilizan para su manufactura? Yo creo que no es necesario señalar a estas grandes industrias, es decir, uno podría imaginar por ejemplo que todo lo que tiene que ver con agricultura consume grandes cantidades de agua, sin embargo la mayor parte de la agricultura de Colombia es agricultura de secano, es decir, que está utilizando simplemente las aguas lluvias de manera que no está haciendo ese uso, digamos, directo de las fuentes, aunque algunos tipos de cultivos sí que lo hacen. Aquí es un tema más de responsabilidad de todos, ¿vale? Digamos, solamente estoy hablando del tema de la agricultura porque es el sector donde más se utiliza agua en el país, pero no le vamos a achacar entonces la responsabilidad al sector agrícola porque no es así. Hay que ir un poco más allá de todo esto que a veces nos anuncian algunos sectores y aquí necesitamos un cambio en las concepciones, en los conceptos que tienen que ver con la gestión del agua, el abandono de pronto de algunas ideas que también son nocivas para asumir esas responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos, como empresarios, como agricultores, como ganaderos en el tema del manejo del agua. Bueno, William, yo quiero saber qué tipos o cuáles son los tipos de tratamientos que se utilizan para potabilizar el agua. Bueno, en la actualidad hay algo que se denomina el esquema convencional que básicamente es un tratamiento que se da en diferentes fases. Estamos hablando, bueno, no queremos ponerlo muy técnicos, pero hay una primera fase en donde se busca principalmente desestabilizar todas esas partículas en suspensión que hay en el agua en donde vas a encontrar contaminantes orgánicos, contaminantes inorgánicos. Después de que esas partículas estén desestabilizadas, tú puedes agruparlas, puedes posteriormente sedimentarlas. Básicamente aquí tenemos entonces unas etapas de coagulación, floculación, sedimentación y después esto lo llevas a los filtros en donde ya se hace un pulimento de todo lo que no se pudo retirar por sedimentación en las etapas anteriores. Después de esto lo llevas a una etapa de desinfección en donde mayoritariamente se utilizan productos clorados, cloro gaseoso o cloro líquido o cloro granular para hacer la desinfección del agua y finalmente pues ya la llevas a la distribución para las comunidades. Ese es el esquema convencional. Sin embargo, hay aguas de muy buena calidad, digamos que todo parte en este tema de potabilización en la buena selección de la fuente. Tú tienes que escoger una agua de muy buena calidad, digamos que necesite la menor cantidad de tratamiento posible porque eso además va a reducir entonces los costos de tratamiento. Y aquí tenemos fuentes muy buenas que básicamente solo necesitan ser cloradas y distribuidas a la población o probablemente necesiten tecnologías mucho más sencillas, no ese esquema convencional y aquí es donde aparece entonces esa filtración lenta en arena. Aquí es donde aparece la tecnología que finalmente se desarrolló también y que fue la ganadora del premio, que es una filtración biológica pero en unos medios distintos a los de arena con lo cual se logran velocidades de filtración superiores, unidades mucho más pequeñas y todo eso pues disminuye los costos también de tratamiento. Básicamente digamos que esos son como los esquemas. Tienes tecnologías naturales, basadas en la naturaleza y tienes tecnologías convencionales que es como esa ruta larga que es la que utiliza la mayoría de las ciudades y en la medida en que hay contaminación hídrica pues vas a necesitar de esos esquemas convencionales incluso a veces incorporar algunas etapas adicionales para retirar contaminantes específicos que puedes encontrar incluso a veces plaguicidas, pesticidas, lo que se conoce también como contaminantes emergentes que es algo que le está causando mucha angustia a los europeos, a los norteamericanos porque digamos que son unos contaminantes de muy difícil eliminación de las aguas. Bueno, este tema es bastante interesante, bastante preocupante también y pues tenemos que tener en cuenta todas las recomendaciones que en un momentico también William nos va a contar. Pausa y volvemos con todos ustedes a Salud para Todos. Familia, regreso con ustedes a Salud para Todos. Seguimos hablando del agua, de la importancia y bueno, ahora quiero que toquemos un tema importante y es la contaminación. William, yo quiero saber cuáles serían estas acciones importantes para tener en cuenta, para cuidar, controlar el consumo y por supuesto reutilizar el agua dulce. Bueno, mira, hay un movimiento muy creciente a nivel mundial en el aprovechamiento de las aguas lluvias. Tenemos un recurso enorme y no solamente para las personas particularmente que buscan en sus casas hacer recolección de estas aguas lluvias para utilizarlas en los sanitarios, por ejemplo, o para lavar la ropa, sino también, digamos, hay una oportunidad muy grande para las ciudades en la medida en que en las ciudades, por ejemplo, y tú lo mencionabas ahorita el tema del ciclo del agua, en las ciudades no tenemos una concepción muy efectiva y muy clara del ciclo del agua. Es decir, estamos alejándonos de los procesos naturales que se dan en las zonas rurales, por ejemplo, y los que se dan en las ciudades. Básicamente en las ciudades toda el agua que cae termina convirtiéndose en escorrentía, inundando las calles, inundando las áreas urbanas y tenemos entonces que evacuarlas rápidamente a través de las redes de alcantarillado. Hay muchas ciudades que se están dando un camino muy interesante en lo que podría denominarse, aquí lo llaman así también, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Cómo hacemos nosotros para aprovechar esas aguas lluvias? No es simplemente evacuarlas de las ciudades para que no se inunden, sino podríamos estar haciendo uso de esas aguas lluvias. Yo creo que ahí tenemos una tarea muy, muy, muy grande que incluye un montón de actividades. No es solamente el tema de recoger las aguas lluvias, sino necesitamos pensar la ciudad de una manera muy distinta. Tener áreas en donde podamos lograr esa infiltración de esas aguas lluvias. Probablemente podamos tener algunos parques inundables, unas plazoletas inundables en donde podamos aprovechar esto incluso incorporarlo algunas soluciones paisajísticas, arquitectónicas o de diseño urbano y además que tengamos una mayor disponibilidad de agua a futuro, especialmente el agua que se encuentra en el suelo bajo las ciudades. Bueno, según tus ideas, creo que nos queda faltando todavía muchísimo. Hay mucha tela por cortar, mucho camino por recorrer. ¿Por qué no se vienen realizando desde ya este tipo de acciones como las que tú nos estás contando? Yo creo que en buena parte es decir, no es tan fácil tratar de explicar el por qué como suele ocurrir en todos estos digamos sistemas complejos, pero en buena parte es por esa visión a muy corto plazo de lo que tenemos en los planes de ordenamiento urbano. Por ejemplo, generalmente las ciudades se planean para ese periodo en donde tenemos al regente de turno, lo digo con todo respeto, entonces digamos que no hay una visión a largo plazo. Ya tenemos unas ciudades que están funcionando bajo unos parámetros y obviamente todo esto tiene unos grandes costos. Y tristemente, en la política actual, todas estas inversiones que probablemente podrían hacer nuestras ciudades más sostenibles no atraen mucho el tema de los votos. Hay otras áreas probablemente, otras inversiones que son mucho más atractivas para la comunidad y obviamente aquí tenemos un tema político de votos y digamos que por comentarte dos de las razones por las cuales ha sido tan difícil y tan demorado incorporar este tipo de soluciones en la ciudad. Y son soluciones que nos van a funcionar y nos van a servir absolutamente a todos. William, otra preguntita. ¿Cómo se puede ver afectada el agua, los cuerpos de agua por la contaminación del suelo y la contaminación del aire? ¿Qué relación hay? Tenemos que entender que la relación es absoluta. En realidad vivimos en una biosfera y en la biosfera tenemos estos tres componentes interactuando permanentemente. La atmósfera, la litósfera que es el suelo y la hidrósfera que es el agua. Todo lo que tú lleves a la atmósfera como contaminantes en algún momento las lluvias van a regresarlas nuevamente al suelo y por ende también al agua. Todo lo que haces en el agua va a tener un impacto también, todo lo que haces en el suelo va a tener un impacto directo también por esas mismas correntías, por esas mismas lluvias va a terminar llegando al agua, no solamente las fuentes subterráneas sino también las fuentes superficiales porque ambas están permanentemente conectadas y en intercambio. Entonces, obviamente, es decir, no puedes restringir el análisis, por ejemplo, de la contaminación hídrica a un tema que le está llegando directamente al agua. tenemos otras contaminaciones, otras fuentes de contaminación indirectas también al agua como es el caso de la atmósfera y todas las actividades que realices sobre el suelo, pesticidas, productos agrícolas, insumos, agrícolas, todo esto va a terminar en el agua también. William, ¿cómo ves la educación ambiental en Colombia? ¿Crees que sí se nos está dando un buen aporte o todavía nos falta aún más? Yo creo que nos falta mucho principalmente por lo que te decía al inicio, aquí tenemos un problema de errores conceptuales graves. Aquí creemos, por ejemplo, que podemos hablar de todo el tema de calidad del agua, sí, por mantenernos en la línea de la que venimos conversando, en torno a el uso que nosotros le damos al agua. Yo comentaba, de hecho, esta misma semana con mis estudiantes que donde tenemos una normatividad, por ejemplo, que hable de la calidad del agua, pero en función de lo que necesita el ecosistema. Si nosotros mantenemos un ecosistema sano y hablamos de un ecosistema hídrico, no solamente como ese cauce que está transportando el agua, sino estamos hablando de todo lo que básicamente podría encerrar el concepto de cuenca, si nosotros mantenemos ese ecosistema sano, vamos a tener un agua de una calidad que nos va a permitir hacer múltiples usos de ella, pero el asunto es que todos los conceptos ambientales, todos los conceptos relacionados con la gestión del agua están dirigidos hacia una satisfacción de las necesidades del hombre y de los usos que el hombre le está dando a esa agua y aquí creo que tenemos una visión equivocada, obviamente sí, nosotros hacemos las normas pues para nosotros en nuestro beneficio, pero en realidad estamos básicamente buscando satisfacer lo nuestro tratando de que se conserven los ecosistemas, cuando en realidad no es esa la meta, el hecho de que podamos satisfacer nuestras necesidades debería ser el resultado de una buena administración del agua para el mismo ecosistema, como resultado como efecto vamos nosotros a poder satisfacer nuestras necesidades pero no nosotros como objetivo o como fin de esas normativas. William, hace 20 años se hablaba sobre la importancia del agua o es un tema más bien nuevo? Yo creo que toda la preocupación ambiental arranca más o menos en los años 60, no debemos tampoco darnos tanto palo ni crucificarnos como especie que digamos que es uno de los errores que tienen los movimientos ambientales, creer que el hombre es lo peor que le está ocurriendo al planeta y con todas las implicaciones posteriores que esto tiene en realidad no es tan así, yo creo que vamos por buen camino, quisiéramos que fuera mucho más rápido, no es que estemos haciendo las cosas bien, pero básicamente arrancamos desde los años 60, es decir, llevamos otros 60 años más hablando de temas ambientales y efectivamente se han venido dando esas transformaciones, como te digo, habrá errores conceptuales, hemos cometido errores probablemente en estimaciones futuras o en planes que se han querido llevar a cabo y que quizás han traído otros problemas porque no hay ninguna solución que venga despojada de sus inconvenientes o de sus consecuencias, en realidad digamos que llevamos relativamente poco tiempo haciendo la tarea, entonces no es que la estemos haciendo terriblemente mal, debemos apurarnos en muchas cosas, pero tampoco debemos crucificarnos al respecto. Bueno, según análisis, según estudios y según tu conocimiento, ¿cómo se ve la disponibilidad del agua aproximadamente en 20 años? El tema de disponibilidad de agua, tú lo ves en la actualidad, yo diría, y perdón por lo que voy a decir para algunos, o sí, perdónenme, tristemente ligado al tema de cambio climático. El problema del cambio climático es que es un problema tan enorme, tan complejo, en el que ni siquiera estamos seguros de que podamos hacer algo, esa es la verdad, nos quieren decir, ok, sí, nosotros podemos ser unos actores esenciales, podemos incluso revertir los efectos de este cambio climático, cuando en realidad no lo sabemos, otra cosa es que no queramos admitir, que desconocemos realmente si lo que nosotros vamos a hacer va a tener realmente un efecto a futuro. Entonces, en muchos lugares, tú ves lo que ocurre a nivel de los desastres de inundaciones, tú ves lo que ocurre año tras año también en algunas otras zonas, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo con las sequías, por ejemplo, vas a ver en algunos países que están enfrentando problemas de accesibilidad al agua, de acceso al agua, que están enfrentando problemas de escasez y generalmente siempre se va a decir, miren, esto es uno de los efectos del cambio climático. En el cambio climático, como ocurre también con otros problemas ambientales, se nos dice que la responsabilidad es de todos y cuando la responsabilidad es de todos, en realidad todos sentimos que no tenemos realmente pues ninguna responsabilidad particular. La palabra del tema está cayendo sobre alguien como tal. Exactamente. Todos se salen por la tangente, nos salimos por la tangente. Así es, pero si tú miras en esas regiones en donde tenemos sequías, tenemos inundaciones con todos los desastres que traen consigo, problemas de disponibilidad de agua, si nosotros buscamos mucho más en el fondo vamos a encontrar que aquí el problema es un tema de administración y de buen manejo y de gestión del agua. debemos entender que el agua viene del cielo, el agua finalmente llega a los territorios a partir de ese ciclo del agua, viene con la lluvia y que las lluvias pues no son constantes en ningún lugar del mundo y vamos a tener años particularmente secos, vamos a tener años particularmente húmedos, vamos a tener épocas en donde llueve mucho, vamos a tener épocas en las que no llueve y no hemos entendido que lo que tenemos que hacer es administrar esa variabilidad que tenemos en el agua con todos los matices, no es tanto un tema de cambio climático porque se nos dice eso y decimos pues bueno, ¿qué podemos hacer? es el cambio climático y esto solamente va a empeorar, entonces nos queda como la sensación de que esto es mucho más grande que nuestras fuerzas y que no podemos hacer nada cuando en realidad si hay un compromiso desde los gobiernos, desde las instituciones, desde los grupos ambientales, desde la academia por hacerle entender a la gente que lo que necesitamos es aprender a manejar esa variabilidad. Bueno, William, estamos hablando del agua y creo que la invocamos, está cayendo un aguacero en este momento cuando llueve en Bogotá uno dice qué pereza que esté lloviendo pero existen ciudades, regiones, municipios donde escasea muchísimo el agua así que el agua es una bendición y hay que seguir cuidándola y bueno, vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos con todos ustedes nuevamente aquí a Salud para Todos. Bueno, regreso con ustedes, seguimos aquí en Salud para Todos a esta hora y los invito nuevamente a los que no nos han seguido en redes sociales para que vayan ya mismo en Facebook, en Instagram y por supuesto que vayan a nuestro canal de YouTube. Seguimos hablando del agua con el profesor William Antonio Lozano. Bueno, digo profesor porque él actualmente es docente de la Universidad Piloto de Colombia pero como profesional es ingeniero ambiental y sanitario. Bueno, William, realmente la carrera que tú tienes es una carrera bastante admirable, es una carrera muy bonita y creo que ha sido una carrera que en los últimos años está en auge, está en crecimiento, hay más profesionales, eso no se veía hace algunos años y pues yo quiero saber qué te motivó a ti para empezar a estudiar esta carrera. Lo que motivó principalmente yo diría que fue mi amor por el agua, amor que me lo inculcó mucho mi papá, mi papá es ingeniero civil, probablemente uno de los ingenieros podemos decir del agua más importante no solamente aquí en Colombia sino en muchos otros países latinoamericanos, siempre admiré mucho su trabajo un trabajo además muy apegado a esa labor social y a esa función social que tiene la ingeniería en torno a los sistemas de suministro de agua, acueductos, plantas de tratamiento, etc. Entonces digamos que ahí hubo como esa semilla de esa preocupación social, de esa preocupación por satisfacer las necesidades de las poblaciones y además mi papá fue uno de los que empezó a hablar también de los temas ambientales aquí en Colombia a él fue probablemente el primero que yo le escuché una conferencia que hablaba acerca de las preocupaciones ambientales en el mundo y aquí en Colombia entonces digamos tuve muchas ideas de muchas carreras en ese momento pero finalmente pues por toda esa influencia me sentí muy muy atraído hacia la ingeniería ambiental y sanitaria Bueno William actualmente vemos que hay más universidades que están adoptando que están trayendo estas carreras que tienen que ver con el medio ambiente bien sea ingeniería ambiental ingeniería forestal bueno diferentes carreras universitarias ¿cómo ves tú estas cátedras cómo ves a nuestros profesionales o futuros profesionales referente a este tema ambiental? Aquí tenemos un un lecho un trecho bastante largo por recorrer especialmente en los temas de pensamiento complejo y de pensamiento crítico es yo diría que imposible abordar los temas ambientales sin estas dos armas pensamiento complejo y pensamiento crítico y digamos es un ejercicio muy difícil probablemente uno no termina de aprender a pensar a través de estos dos elementos y nosotros como profesionales ambientales necesitamos avanzar a este respecto y lo digo principalmente porque tenemos unos muy malos referentes ambientales digamos a través de los medios no quiero bueno no quisiera mencionar nombres pero tenemos corporaciones tenemos entidades tenemos personajes incluso que suenan mucho como premio nobel de la paz y probablemente esto sea lo único bueno que hemos conseguido con todo este tema mediático de las preocupaciones ambientales es que muchas más personas ok si se están preocupando por lo ambiental pero debemos separarnos un poco de esa visión que se maneja a través de algunos medios y que de los discursos también debemos apartarnos de esos discursos que manejan algunas de estas personas porque generalmente no son discursos que estén ceñidos a lo que podríamos hablar como verdad entonces tenemos ideas equivocadas ideas incluso mentirosas en esta parte ambiental y hay que hay que admitirlo de manera que lo que debemos hacer desde las ciencias ambientales es llevar a todos estos estudiantes de estas carreras preocupados por el tema ambiental de la mano a través de ese pensamiento crítico de ese pensamiento complejo entender que los problemas deben ser abordados desde diferentes ópticas es una de las tareas más difíciles probablemente desde lo ambiental es entender que no es solamente los que estamos allí inmersos en estos temas sino necesitamos del concurso de muchas disciplinas y tratar de estar muy ceñidos con los datos con las evidencias que en este momento es muy difícil a veces especialmente en algunos temas es muy complicado identificar los datos científicos las evidencias las pruebas de lo que podríamos considerar especulaciones que tienen que ver más con intereses particulares y políticos bueno william si rápidamente a manera personal cómo podemos contribuir nosotros para el consumo consciente del agua yo creo que nos han contado muchas cosas que podemos hacer es decir hay trucos muy sencillos que tienen que ver con utilizar por ejemplo la lavadora con carga completa tratar de reducir los tiempos de ducha de hecho bueno hace poco salía todo un artículo en el periódico donde citaban varios expertos hablando de lo inconveniente que es por ejemplo tardarse mucho tiempo en la ducha que tú me preguntabas al inicio hay cosas que podemos hacer desde casa sin embargo tristemente las medidas más eficientes que nos han enseñado a ser muy respetuosos y muy buenos administradores del agua tienen que ver con la tarifa tienen que ver con el costo del agua y es que en las ciudades donde es más costosa el agua la gente sabe usarla mejor y en las regiones en las ciudades e incluso en las zonas de las mismas ciudades en donde el agua es más económica es donde se presentan los mayores desperdicios y el mal uso del agua eso quiere decir que cuando nos afecta el bolsillo es ahí cuando de verdad nos duele y nos hace de pronto un poquito más conscientes William tus redes sociales donde podemos saber un poco más de ti de todos estos proyectos de la universidad bueno de todo cuéntanos un poquito sí bueno pues yo diría que la la vía de comunicación más expedita podría ser el correo electrónico que es william guión lozano arroba unipiloto punto edu punto ceo te haría pues mis redes sociales pero mis redes sociales hay un montón de cosas no tengo una una red social específica como para temas profesionales tenemos la de la universidad la red de la universidad exactamente entonces no quiero que se confundan y que digan bueno este este personaje este era el mismo profesor o este se dedica a otras tantas cosas a las que me dedico también en mis ratos libres bueno ahí están las redes sociales están saliendo en pantalla en este momento de la universidad piloto william muchísimas gracias por tu compañía a ti muchísimas gracias y a los televidentes muchas gracias bueno familia a todos ustedes muchísimas gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros esperamos que este tema haya sido de su total agrado y recuerden que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en salud para todos hasta luego un saludo un saludo